Hola chicos tal como están Bienvenidos a un otro video en el cual constatara De enseñarles una nueva ruta A lo que es La ciudad cooperativa Cruz Azul en el estado de Hidalgo Sale vale, entonces vamos a hacer un pequeño recorrido Y mientras les voy platicando Los nuevos proyectos que se vendrán Para este mapa en el cual Se verá liberado a mediados del mes de julio chicos Permítanme, voy a cambiar el tráfico Ya está Entonces Vamos a dejarlo de una vez chicos Entonces A lo que me refiero chicos El mapa va a estar Disponible hasta el mes de julio Debido a que todavía no he hecho La ruta alterna Que se va a hacer para La zona de la refinería chicos Por lo cual pues yo creo que me va a llevar el resto de este mes Para dejarles listo este mapa Y posteriormente Irme a trabajar con Con Eblen Torres En lo que es el estado de Querétaro chicos Ya como les había avisado anteriormente Ya ni les dije que carro traía Es un Peterbue Y vamos a traer esta carga Que se supone que son Que es arena Hacia la ciudad cooperativa Cruz Azul chicos La cual va a estar disponible En la nueva versión A partir de mediados de julio chicos O antes En caso de que termine antes Todavía me faltan muchas cosas Por hacer Entre ellas estoy Modificando algunas zonas Ya construidas Y a la vez Optimizándolas Para que les dé El menos lag posible Sobre todo aquellos Cuyos equipos Son de gama baja Ok chicos Entonces En el resto de este mes Me va a llevar Todo este tiempo En ir arreglando eso Y en ir Construyendo la zona Que les digo Porque apenas acabo de trazar Lo que es la carretera Pero no le he hecho Digamos nada de paisaje Solo está la pura carretera En vacío Ahora si no tiene nada Y espero yo A partir de esta semana Comenzar con eso Para que no haga más trabas Entonces haría eso Sobre los chicos Que Que ahora si son fans Perdón De los autobuses Me voy a trazar también Un poco debido a ello Porque Voy a tener que reconstruir Las centrales Por lo mismo De la optimización Chicos Si Como ven Estas palmeras No estaban en el video anterior Tuve que hacer Algunos cambios Por eso decidí Desde Desde allá atrás Empezar el video Para que también Empiecen a notar eso Y pues darles Una pequeña probada De lo que se vendrá ¿Ve? Ahora si que Poco a poco Vamos a estar Más bien voy a estar Modificando algunas zonas Y a la vez Optimizándolas Si se dan cuenta En esta parte Me daba mucho lag Pero al parecer Ya lo corregí De que tiene sus errores Tiene sus errores Ahorita no se por qué Pero me sale Con el Code Plane Con la herramienta De Code Plane Me sale Me sale otro tipo De error Pero Al menos El lag ya no está presente Como estaba antes Y parece que ahorita Ya se medio compuso Y chicos Entonces ahorita Pues Vamos a entrar Ya a la zona nueva Que no les había mostrado En el video anterior Debido a que Todavía no estaba construido ¿Ve chicos? Los topes Los tuve que bajar Un poquito Porque incluso Pegaban muy feo No sé si se acuerdan En el video anterior Que pegaban Porque pasaba rápido De cualquier manera Los bajé Para que no tuvieran Ustedes ningún problema A la hora de jugar ¿Sí chicos? Ahorita pues Estoy a la zona nueva En la cual Aquí les puse Una pequeña empresa Dirigida a esta misma ¿Cómo se le llama? Correspondiente A esta misma ciudad Lo que son Las tienditas Les voy a cambiar El nombre Debido a que No voy a hacer La de malas Que me vayan a dar Problemas por los Derechos del copyright Del nombre De las empresas Compañías Como las tiendas OXXO ¿Sí chicos? Aquí pues Me faltan Todavía señalizaciones Sí, por ejemplo Hace de allí Como ven Los topes Se los repito Ya están funcionales Lo vamos a tener De afuera Por fin que andamos Con teclado Con teclado No tengo tanta bronca Como con el volante Saludale Me estaban preguntando Igual anteriormente Si esta ruta Tendría otras rutas Alternas Por ejemplo Aquí Nada más Va a llegar Hasta aquí Por ahorita Debido a que No quisiera No me gustaría Que en un futuro Digamos Les vaya a dar Problemas Porque está Todo saturadísimo Ahí Entonces Para no saturarlo Digamos Prefiero No hacerle Más rutas Para que Les vaya corriendo Digamos Lo más óptimo Posible ¿Sí chicos? Así que Aquí como Como notarán Pues me falta Señalización La cual Posteriormente Se las voy a ir Poniendo Digamos que Es un video Rápido Este Para hacerles Una pequeña muestra De lo que se viene Y aquí Ya estamos llegando A lo que es La zona De las fábricas Chicos Entonces Espero yo No meterme En problemas En un futuro Por poner Esos logos Ahí Entonces Mientras Lo vamos a dejar Ahí Porque Digamos Que en la vida Real Asista A esta fábrica Lo que no hace Si en un futuro Hacer Es ponerle Digamos Inclinación A esta curva Sin que Me genere Problemas Por lo ya Construido Entonces Digamos Esto es Lo nuevo Que se viene Por ahora Para ahí Adelante Igual Va a estar Bloqueado Por lo mismo Que no me gustaría Que se les Sature A ustedes Si chicos Entonces Digamos Esto va a quedar Así Así Ya Nada más Con su Debida Señalización Como lo había Mencionado Entonces Ahora si Que un saludo A toda la gente Que es de aquí Sobre todo Y ahí Y ahí me dicen Que le falta Que le puede faltar Digamos Para darle Un mejor Parecido Y a la vez Pues igual Que podamos Hacérselo Porque igual Como está Un poquito Junto Perdón Entonces Digamos Este Miren Por ejemplo Aquí Pues ya Ya es la zona Centrica Si chicos Que según yo Bien el maps Así estaba En un futuro Pues aquí Con el modo Central Les quisiera poner Un paradero Ahí Que yo sé Que en la vida Real no está Miren Como pueden ver Aquí Ahora si Que es el Pequeño Estadio De aquí El cual Este Pues ahora Si que Está en la vida Real No Si Entonces Como les digo Allá atrás Quisiera ponerles Una compañía De empresa Para los Busólogos Caramba No lo había visto Casi le daba Si Entonces Chicos Pues esto es lo nuevo Digamos Lo pequeño Lo poco más bien Que construí aquí Si Ahora si que este video Va a ser pequeño Digamos Porque pues está cortito El tramo Pero Quise enseñárselos De una vez también Para que en la semana Le eche ganas A lo que viene Y miren No es por aquí Para acabar la de molar No es aquí Pensé que íbamos A ir a esa compañía Pero no Sirve que les enseñe A este lado Si Y aquí Las compañías Ya están Este Como se le puede llamar Ya están activadas Ya les hice El El correspondiente Test Para que no tuviera Errores Y hasta ahorita Pues me va fluido Digamos A pesar de no tener Una computadora Digamos De gama alta Chicos Entonces pues Ahora si que así Va a quedar esto Yo ya espero De antemano De verdad Dejárselos ya Porque ya quisiera Liberarme un poco Debido a que Pues hay trabajo Hay mucho trabajo Por hacer todavía Y pues tengo Que dividirme El tiempo Porque no quisiera Dejar digamos De lado Este proyecto Y ahora si que Tengo el otro También Pendiente Entonces digamos Que vamos a estar Trabajando a la par Y pues va a haber Muchos cambios En los planes Que tenía Por ejemplo En la ciudad de México Probablemente Lo posponga Por irme a trabajar En la zona de Querétaro Entonces Este De que va a quedar Va a quedar Como les He dicho Anteriormente Este Y pues ya Ahora si Este Una vez Acabando con Este estado Regreso a trabajar Normalmente Este proyecto Pero Aún así Vamos a trabajar Poco a poco Para En caso de Optimizaciones Actualizaciones De la versión Del juego Y algunas Cosillas Que se ven Por ahí Había quedado Pendiente La zona Nor Oeste Del estado De México La cual También Se las voy A hacer En la versión Que viene Junto con Parte De la sierra Borda de Querétaro Yo no se Si lo alcanzo A hacer Porque digamos Que quiero hacer Unos cambios También Entre la zona De San Juan Y Querétaro Si Entonces Vamos a Echar un rol Con el Con el drone Esto por acá Ya va a estar Este Bloqueado A ver Ahí está Esto va a ser La zona Del centro Comercial La zona Del estadio Y pues La zona De las fábricas Que va a estar Aquí atrás Chicos Lo hago De esta manera Digamos Para que no Se sobresature Como se le puede Llamar Que no se Sature Demasiado Aquí Para que Pues Al rato No les Este dando Lag Y les genere Problemas Para jugar Tal como Está pasando En la versión Ya liberada Al entrar A la ciudad De México Chicos Ese es Otro pendiente Que tengo Que en este mes Quisiera aprovechar Para Para checar Que está pasando Bueno Más bien Este Ya lo hice En algunos Días pasados Y pues De momento No me generó Problemas Sin Sin mods ¿Verdad? Entonces Voy a ver Que Que se le puede Hacer de más Para que Pues puedan Jugar este mapa Al cien Chicos Entonces Digamos Esta Ha sido La muestra De lo que Es la Ciudad Cooperativa Cross Sur Chicos En el estado Hidalgo La cual Ya me habían pedido Que lo hiciera Que lo hiciera También Entonces Ahí está Chicos ¿Sale? Ahorita Nos vamos a trabajar En En esta zona De aquí Porque Nada más Está vacía La pura carretera No hay nada Entonces Vamos a trabajar En esto De aquí Para acá No va a haber Carretera Por lo mismo Que no quiero Que se sature De hecho Voy a ponerle Algunas herramientas Para Optinizar Esta zona ¿Si chicos? Entonces Digamos Esto Sería Todo Por hoy A ver Ya más adelante Les iré mostrando El progreso De aquella zona Chicos Sale Vale Entonces Me despido No sin antes Pues decirles Que si les ha gustado Este video Le den manito Arriba Y se suscriban A este canal Chicos Como siempre Yo soy Tio Jimeno Les envío Un saludo Y que pasen Buen día Tio Jimeno